Hola a todos, buenos días. Bueno, en este ratito que hemos entrado y salido, ya se han conectado. Es un gusto poder dar inicio a este taller que hace más o menos un año que venimos trabajando toda la gente de RIDAD y de CEPAL con acompañamiento de ICA para dar inicio. Bueno, les voy a pedir simplemente que muteen los micrófonos. Hay algunos ruiditos. Y les voy a compartir, bueno, mi nombre es Livia Negri. Les voy a compartir una presentación para arrancar. Un momentito. ¿Se está viendo bien? Yo acá dejo de ver. Sí, se ve bien. Bueno, gracias. Ahí está. Los estoy viendo de nuevo. Perdón. Estamos en este curso online que se llama Validación de Tecnologías Digitales para el Sector Agropecuario en Argentina. Como les dije, mi nombre es Livia Negri. Yo soy investigadora del Instituto Tecnología de Alimentos en INTA Castelar. Soy referente por INTA de la RIDAD. Me acompaña en esta función Guillermo Sánchez, que también nos está acompañando hoy en esta jornada. Y estoy llevando adelante también un proyecto que se llama Actech para Lechería Climáticamente Inteligente, que es en el marco de un proyecto Fontagro. Bueno, para ponerlos en contexto, esta iniciativa que estamos hoy llevando adelante tiene como meta la de promover la digitalización de la agricultura nacional. La estamos impulsando desde INTA de manera conjunta con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y de Pesca. Contamos con el apoyo de la Red Iberoamericana para la Digitalización de la Agricultura y la Ganadería, que es RIDAD. De la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es CEPAL. Y del Instituto Interamericano de la Cooperación Agrícola, que es ICA. También junto a múltiples actores nacionales e internacionales del sector privado y del sector público, que hacen posible que llevemos adelante esta iniciativa. Muy cortito, para contarlos qué es esta Red Iberoamericana de Digitalización de la Agricultura y de la Ganadería. Somos una iniciativa, constituimos una iniciativa que es impulsada por los INEA de la región, INTA Argentina, INEA de Chile, INEA de Uruguay y el IRTA de Cataluña. Y lo que ofrecemos es una estructura estable de colaboración en torno a la digitalización del sector agropecuario. Lo que hacemos es trabajar con los usuarios finales de las tecnologías para tratar de reducir la brecha tecnológica. En este contexto, la red RIDAC ha recibido el apoyo del proyecto Tecnologías Digitales para una Revolución Agrícola Sostenible e Inclusiva en los Países de Transición, que es representada por CEPAL y que hoy contamos con la coordinadora de este proyecto, que es Mónica Rodríguez, que en unos minutos nos va a dar unas palabras. También este proyecto cuenta con el financiamiento de un instrumento de la Unión Europea. Por eso lo podemos llevar adelante y contar con todos los especialistas que nos van a acompañar. Esta iniciativa, como les digo, tiene dos componentes. Además de lo que vamos a desarrollar nosotros en el componente ACTES, tenemos otro componente que estamos trabajando de manera paralela, que es el de vigilancia tecnológica, en el cual a través de las acciones vamos a aportar al observatorio, que CEPAL está llevando adelante en todo lo que es vigilancia tecnológica de startups, de formación y de financiamiento para todos los emprendimientos. Este componente, que es el que nos involucra y en el marco del cual estamos desarrollando este curso, es el de, va dirigido, es el de ACTES, lo denominamos nosotros, y va dirigido a emprendedores y a startups que lleven adelante desarrollos de ACTES. Por eso ustedes son un grupo selecto que hemos seleccionado, valga la redundancia, de un grupo, los hemos estado molestando con formularios de inscripción y preguntar esto, a preguntar lo otro. En primer lugar, porque teníamos que seleccionar, se han inscrito mucho más que ustedes, se inscribieron 12 postulantes, algunos no acompañaban desarrollos de ACTES y otros sí tenían desarrollos también muy interesantes, pero no eran en el sector agropecuario, por los cuales no hemos podido seleccionarlos para integrar y recibir todo este acompañamiento. Por eso, bueno, también todas las preguntas y todos los formularios que los hemos molestado. Y que agradecemos mucho que los hayan completado. Bueno, este curso que vamos a dictarles en el largo de estos dos meses, va a ser dictado fundamentalmente por Agusti Font y Merichel Casademun, quienes son, quienes trabajan en IRTA de Cataluña. Vamos a contar también, y hoy está, Guadalupe Tiscornia, quien es la referente del GRAS de Iñoruguay, con Stanley Bess, que es el referente de digitalización de línea Chile, y bueno, quién les habla. Nosotros vamos a ser los encargados de llevar adelante este curso. Brevemente, para contarles qué vamos a hacer hoy, si bien ya les pasamos, pero para refrescar un poquito, les cuento que después de mí le voy a dar la palabra a Mónica Rodríguez, como dije, lleva adelante la coordinación del proyecto en el que está enmarcado esta iniciativa por parte de CEPAL. Pensábamos contar, y tenía toda la intención Andrés Méndez, quien es el director de innovación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, pero Andrés, por cuestiones de agenda y compromisos, me está diciendo que en este momento está sin conexión, así que les transmito las disculpas del caso. Vamos a contar, sí, con Gabriela Tallarico, que es la coordinadora del Programa Nacional de Act-Edge, por parte de INTA. Gabriela va a darnos la bienvenida a este curso también, por parte de INTA, y va a presentar los avances que hay en el tema por parte de INTA Argentina. Guadalupe Tisconia, como dije, es la coordinadora de la Unidad de Agroclima y Sistemas de Información, GRAS de INTA Uruguay, Stan Leves, que es el Director Nacional de Agricultura de Precisión de INTA Chile, y Agustí Fon, que es el responsable de la Oficina de Valorización de IRTA en Cataluña. Luego, le vamos a dar el paso a cada uno de ustedes, los emprendedores, que van a participar de este taller y de este curso, para que se presenten y hagan una breve presentación, que ya Merit ya le ha estado trabajando con ustedes, para que hoy lo puedan hacer. Y ya después nos metemos de lleno en las actividades para las próximas encuentros, y Agustí les va a dar las indicaciones de lo que hay que hacer, empezar a trabajar. Esto brevemente, ya ustedes se los mandamos, Merit se los mandó en el form, para que sepan, les mando también el link. Si hay alguna duda o cualquier inconveniente, lo podemos hablar, con el tema de los horarios, si tienen la agenda y toda la información, y si a alguien no les llegó, el link para las futuras reuniones. Pero bueno, van a contar de dos sesiones, sabemos que es la de bienvenida y la de cierre, que son conjuntas, y cuatro sesiones individuales de trabajo, donde ustedes van a trabajar fundamentalmente con Agustí y Meritxell, en función de las necesidades de cada uno de los equipos emprendedores que hoy se suman. Luego, vamos a llegar al 27 de abril, con la sesión final, donde hemos atendido las inquietudes que ustedes estaban demostrándonos y que los movilizaban para sumarse a este taller, que además de esta información y conceptos y conocimientos que pueden adquirir en este taller, también les interesaba la vinculación con los organismos, y sabemos que, y hacemos mea culpa también, es una falencia que tenemos los organismos. Entonces, hemos organizado esta sesión de cierre, donde vamos a estar con el referente de ICA a nivel internacional, de ICA, que es Federico Ver, para que nos brinde el panorama de las futuras acciones que está haciendo ICA en el tema de ActEch, que les van a interesar, porque son convocatorias que están en camino. Romina Ochoa, que estaba en Minsit en Argentina y ahora está en INTA, nos va a mostrar un panorama de las posibilidades y oportunidades de financiamiento que hay para emprendedores y todos los desarrollos de ActEch. Y Andrés Méndez se va a sumar también desde la Secretaría de Agricultura para darnos un panorama de qué está haciendo esa secretaría y la Dirección de Innovación, fundamentalmente, para acompañar a los emprendedores. Todo esto también puede modificarse, mejorarse, en función de las necesidades que ustedes tienen. Estamos abiertos a recibir oportunidades de mejora. Esperemos que este curso sea de muchísimo provecho para todos ustedes. Gracias. Gracias.